Bueno en este tutorial del día de hoy vamos a aprender cinco maneras de cómo acelerar tu PC liberando espacio de tu disco duro. Espero realmente esta información te sirva. Bueno vamos a empezar con la primera. La primera es corriendo el limpiador que viene incluido en cada copia de Windows. Para aquellos que tienen Windows 7 o Windows quizás otra versión traten de localizar la carpeta que dice accesorios y dentro de la carpeta de accesorios van a encontrar una que dice herramientas de sistema o system tools. Allá adentro se encuentran la mayoría de herramientas para limpiar tu disco duro. En este caso voy a utilizar esta que dice disc cleanup o limpieza del disco. Le vamos a dar un clic. Siempre te va a aparecer esa ventana en donde está prácticamente calculando toda la información de donde va a empezar a limpiar. Aquí te recomiendo que selecciones prácticamente todo. Entre estas opciones vas a encontrar lo que es el bote de basura. Si tienes algo en el bote de basura que no te interese realmente también seleccionalo aquí para que obviamente te borre todo y de esa manera liberes un poquito más de espacio en tu disco duro. Una vez que seleccionamos todo le vamos a dar ok. Aquí nos va a decir que si estamos seguros que queremos permanentemente borrar todos esos archivos le vamos a decir que sí. Le damos borrar y este proceso va a tardar de acuerdo a tu computadora. Habrá casos en que se tome bastante tiempo porque quizás tú nunca en la vida la has limpiado. Entonces esta fue la primera manera. Una vez que terminó se cierra la ventana y obviamente te habrá liberado archivos que no se ocupan en tu sistema. Vamos a pasar con la siguiente. Esto es removiendo programas que tú no ocupes. Este es un problema digamos bastante grande casi con la mayoría de las personas. Instalan cosas que no necesitan. A veces la gente piensa que entre más programas tengan instalados su computadora es mejor que cualquier otra. Eso es incorrecto. Siempre tienes que tener programas que únicamente utilices y todos aquellos que ni siquiera conozcas y que hayan venido instalados ya en tu máquina desinstalalos. Para desinstalar un programa te vienes a inicio. Te vienes al control panel. Para aquellos que tienen windows 7 o cualquier otra versión de windows traten de localizar donde dice desinstalar un programa. Ahí mismo le damos un clic y a continuación te va a aparecer una lista de todos aquellos programas que tú tienes actualmente instalados. Una de las primeras cosas que siempre te recomiendo que desinstales son aquellas barras que regularmente se instalan en los navegadores. Casi siempre dicen toolbars o barras de herramientas. Selecciona cualquiera de ellas y a continuación le das desinstalar para que en la próxima ventana que te aparezca únicamente tú sigas las instrucciones de desinstalación. Le voy a dar aquí desinstalar y a continuación le doy terminar y automáticamente se me habrá quitado. Ahora te quiero recomendar que desinstales únicamente cosas que conozcas. Que tú sepas que te están estorbando y que tú definitivamente te quieres deshacer de ellas. Si tú no sabes para qué es digamos algo que tú tienes en esta lista obviamente no lo desinstales porque puede ser algo que tu sistema requiera. Ahora vamos a pasar con la tercer manera de limpiar nuestra computadora y generar un poquito más de espacio en nuestro disco duro. Esto es en base a analizar qué tipo de programas tenemos actualmente instalados en nuestra máquina y nos están ocupando mucho espacio. Como nosotros podríamos saber qué programas o qué archivos están ocupando la mayor parte de espacio en nuestra computadora. Si nosotros sabemos cuáles de ellos están ocupando más espacio obviamente podremos prácticamente borrarlos o quizás si son fotografías o música podríamos trasladarlos a un disco duro externo con el fin de liberar espacio y agilizar la estabilidad de nuestra máquina. Te quiero recomendar un programa que se llama Windeer Start. Tú lo vas a encontrar visitando esta página. Este programa te va a permitir darte cuenta de lo que tienes en este momento en tu máquina que ocupa más espacio pero gráficamente. Para instalarlo te vienes a la sección donde dice Downloads Permanent Links. Le damos un clic de este lado y aquí puedes tomar cualquiera de estos dos enlaces. Yo voy a tomar el primero y en esta próxima página te voy a pedir que pongas mucha atención. Le vas a dar un clic a descargarlo exactamente aquí donde yo estoy poniendo mi mouse. Ok, no le vayas a dar acá porque si no te va a instalar otras cosas que no tienen nada que ver con el programa. Le damos aquí un clic para aquellas personas que utilicen Firefox, Google Chrome o cualquier otro navegador. Yo en este caso tengo el Internet Explorer. Puedo salvar el archivo en mi computadora o correrlo desde aquí mismo. Yo le voy a decir correrlo para que automáticamente lo empiece a descargar. Para aquellos que tienen Windows 7 les va a aparecer esta ventana de seguridad. Le dicen que sí y a continuación aquí empieza el proceso de instalación. Le dan un clic a aceptar los términos. Le dan Next. Le dan Next e instalar. Una vez que se termine el proceso aquí te va a decir completado. Le vamos a dar Next o continuar y aquí vamos a dejar esta opción seleccionada para que nos corra el programa de una vez. Siempre al inicio de que terminas de instalar este programa te va a pedir que selecciones en qué partición es donde tú quieres tomar la información en cuanto a los programas que te están ocupando más espacio. Yo en este caso nada más tengo el C. Es por eso que dejo seleccionado todas las particiones. Si tú tienes alguna otra en especial puedes seleccionar esta opción y obviamente seleccionar de la lista que tuvieras de este lado. Incluso puedes verificar una carpeta. En este caso seleccionarías la carpeta y la localizarías dando un clic a este botón. Yo voy a dejar que me localice todo lo que se encuentra en mi disco duro en el C y le vamos a dar OK para que a continuación empiece a hacer una especie de scan y al final vamos a obtener el resultado. Ahora ya que terminó el proceso esto se ve algo similar a lo que es el Disk Defragment para aquellos que lo conozcan más sin embargo esta es una versión actualizada de ese proceso. Aquí como te podrás dar cuenta cada uno de estos colores representa algo que nosotros tenemos en nuestra máquina en este momento en nuestro disco duro tanto archivos, programas, fotografías, etcétera. Y de este lado tenemos lo que es algunas carpetas en donde nosotros podemos navegar libremente para darnos cuenta qué es lo que está ocupando más espacio. En este caso me está diciendo que lo del sistema operativo es lo que está ocupando casi la mayor parte si tú te estás dando cuenta. Desafortunadamente del sistema no podemos borrar nada porque prácticamente todo se utiliza. De este lado tenemos los programas por ejemplo el Microsoft Office me está ocupando el 31%, los programas también de Adobe me están utilizando el 30%, etcétera. Ahora si yo me vengo a lo que son los usuarios de este lado yo podré darme cuenta que aquí de este lado con esta cuenta que tenemos estamos ocupando muchísimo espacio en este caso en videos y en algunas otras aplicaciones que pudiéramos tener en otras carpetas del sistema. En este caso aquí tengo yo una carpeta que se llama uno pedazos y me está ocupando una cantidad enorme de espacio. Aquí tenemos lo que es el peso de todos esos archivos. Entonces la conclusión es que mediante este programa yo puedo determinar y encontrar fácilmente cuáles son aquellos archivos o programas que me están causando que mi máquina prácticamente se llene. Entonces a partir de revisar esta información yo voy a decidir qué es lo que tengo que hacer. En este caso desinstalar algunos programas que no ocupe y obviamente liberar espacio en cuanto a archivos que de igual manera nada más los tenga almacenados y no los esté realmente utilizando. Vamos a pasar con otro programa que se llama CCleaner. Este programa yo siempre lo he recomendado porque este programa nos va a permitir hacer casi todo el proceso de limpieza junto. Para descargarlo te vienes a esta página tal y como la ves ahí piriform.com diagonal CCleaner. Aquí de este lado puedes seleccionar PC o para Mac, lo que tú gustes. Le vamos a dar descargar para PC y de este lado vamos a seleccionar el piriform.com para iniciar la descarga. En este caso ya no tuve que poner ni siquiera correo electrónico. Le voy a dar correr el programa de una vez. Una vez que ya se haya descargado te va a aparecer la ventana de seguridad de Windows. Le dices que sí. De este lado es muy importante que selecciones lo que es tu idioma. Yo lo voy a dejar en inglés. Le voy a dar ok. Le damos next o continuar. Le damos aceptar los términos. Le damos instalar de este lado. Le voy a quitar esta opción para que no me muestre las notas de instalación pero voy a dejar esta opción encendida para que corra el programa inmediatamente después de haber sido instalado. Aquí ya se encuentra seleccionado todo lo que tiene que ver con tus navegadores. Le vas a decir correr el limpiador. Le damos ok. Una vez terminado el proceso nos pasamos al registro. Deja seleccionado todo esto. ¿Qué es esto del registro? Cuando tú instalas programas de prueba y al rato los desinstalas siempre te van quedando residuos de todos esos programas o cosas que tú hayas instalado en tu computadora. Imagínate buscar todos esos residuos manualmente y de ahí borrarlos. Es sumamente difícil, casi imposible. Entonces este programa te va a encontrar todo eso. Le vamos a dar de este lado escanear por problemas y todo esto en cierto punto está ocupando espacio en tu PC y además te está haciendo tu máquina lenta. Una vez que ya terminó el proceso le damos corregir todos esos problemas seleccionados. Te va a decir que si quieres guardar una copia de seguridad con respecto a esto yo le voy a decir que no. Y de este lado le digo compón todos los problemas que están seleccionados acá atrás. Le doy un clic a esta opción de en medio. Le doy cerrar aquí y todo se me habrá limpiado. Aquí mismo tienes herramientas para continuar desinstalando programas si tú gustas. Y una vez que tú desinstalaras todo aquello tú ibas a notar inmediatamente la diferencia de cómo se iba a sentir tu PC. Quiero recomendarte algo extra. Esto es el Startup o el Inicio. Quiero mostrarte que todos estos programas que tú ves aquí son aplicaciones que inician automáticamente cada vez que tú prendes tu PC. A veces junto al reloj se nos muestran aquí como 10 o 15 iconos. Cada uno de esos programas están funcionando en nuestra máquina. No nada más el que nuestro disco duro se encuentre lleno nos va a ser una máquina lenta. Pero también todos esos programas que podrían estar funcionando. Digamos el Messenger, el Skype, todos esos. Si tú quieres que ninguno de ellos inicie automáticamente cuando tú prendas tu PC, pero si te gustaría activarlos o prenderlos manualmente, entonces desactívalos de esta lista. Por ejemplo, el QuickTime bar o la barra de QuickTime no la necesito y no necesito que inicie cuando mi computadora prenda. La desactivo dando un clic a este botón de deshabilitar. La próxima vez que yo inicie mi computadora, prácticamente el icono de QuickTime no va a aparecer y eso es lo que vas a hacer con los demás. Tú más tarde podrías regresar, abrir este mismo programa, entrar a la misma sección y a lo mejor quitarle ese bloqueo y habilitarlo una vez más. O sea que este proceso lo puedes revertir en cualquier momento. Sin embargo, si tú desactivas aquellos programas que no necesitas que inicien al momento de prender tu PC, vas a notar la diferencia en cuanto a velocidad. No te recomiendo que prohíbas a programas como Antivirus a que inicien porque los Antivirus son necesarios. Otra manera también de liberar espacio es prácticamente removiendo archivos de restauración del sistema. Para aquellas personas que tengan su sistema operativo en inglés, se llama System Restore. Y esto tiene que ver con guardar información que tú hayas tenido en tu computadora días atrás o fechas atrás. Para que en el caso de que te surgiera algún problema con tu PC, tú pudieras regresar tu máquina en el tiempo y dejarla exactamente a como la tenías antes. En algunos casos, a muchas personas quizás no les interesará este proceso o algunas otras les gustaría tenerlo, pero quizás ajustar qué tanto su sistema operativo puede almacenar la información o qué tanto no. Para configurar ese proceso nos vamos a venir a Inicio. Nos vamos a venir a Mi Computadora o Computer. Le damos botón derecho y entramos a las propiedades. El sistema operativo que estoy utilizando es Windows 7. De este lado, vamos a seleccionar donde dice System Protection o Protección del Sistema. Se nos va a abrir esta ventana que tú estás viendo aquí. En donde, de este lado vas a encontrar este botón que dice Configurar. Le voy a dar un clic. Y de este lado tú puedes prácticamente controlar esa situación a como tú creas conveniente. En este caso, esto es lo que viene por defecto. Esto es lo que te va a guardar información de configuraciones de tu sistema operativo de diferentes fechas, pero tú podrías aquí controlar que únicamente lo haga con una versión atrás o apagar completamente esto de recobrar tu sistema a fechas anteriores. Ahora, por lo contrario, si tú quieres dejar esta opción encendida, tú de este lado podrías manejar el espacio que tú deseas ocupar en cuanto a tu disco duro para que este proceso se llevará a cabo. Si tú crees que lo que tienes en este momento aquí señalado es bastante amplio y que realmente no es necesario tanto, puedes moverlo a la izquierda y de esa manera podrías prácticamente reducir el espacio de este proceso y aumentar el espacio para realmente utilizarlo con tus archivos o con otro propósito. Ahora, para aquellas restauraciones previas que ya almacenó el sistema, puedes aquí mismo borrarlas todas. Si yo le doy aquí continuar, prácticamente me estaría borrando todos aquellos puntos de restauración anteriores que mi máquina ya hubiera creado automáticamente. Entonces, utiliza prudentemente esta opción y mueve lo que tú creas conveniente. Y pues bueno, básicamente estos fueron algunos tips rápidos con el fin de ayudarte a que tu computadora siempre funcione de la mejor manera y tengas espacio disponible para que tu PC se acelere. Para aquellos que se quedaron con la duda acerca de lo que es regresar tu PC en el tiempo, de lo que acabamos de hablar hace un momento, busquen por ahí en mi canal de YouTube o en nuestra página web de asktutorial.com porque ahí les mostramos cómo regresar su PC en el tiempo, quizás si es que necesitan repararla. Ese es otro proceso diferente a lo que vimos, pero de cualquier manera podría ser útil conocerlo. Les doy las gracias, mi nombre es Omar Castañeda y nos vemos en la próxima.